Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 20 de Letys Path of Progress. Como tengo la voz todavía cogida, intentaré no hablar mucho. Eso. Comenzamos. Vamos a meternos hoy con el tema de los utensilios. Aquí. Aquí. Vamos a ver. 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 Ahí vienen Cuestión de trigo Tal vez me hace falta uno más Patatas de sobra Trigo, ¿eh? Venga Cuestión de trigo Necesito más trabajadores, ¿eh? Va a venir la gente ya Ahí vienen Las fases de trigo No se llegan a almacenar No está mal eso, ¿eh? Venga Aquí tenemos faes también Si monto algo también Veremos a ver Vale No me está valiendo, ¿eh? No me está trabajando Tiene que ir a un almacén Y no lo voy a traer aquí Tengo que montar otro almacén Bueno Era un riesgo que podía ocurrir, ¿eh? Vamos a paralizar esto Por ahora Vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí Vamos a esperar a que esto mejore Vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí Ah, pues si se almacen a faes Vale, entonces más de estas No voy a hacer por ahora Bien Bien Vamos a abrir aquí ¡Suscríbete! Ahora ya veréis cómo va a funcionar esto. Ahora sí. Necesito más trabajadores. Ah, bueno, parece que evolucionan ahí un poquito. Voy a meter dos casas más. Ahora sí. Bueno. Eh, 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 eh. Trigo menos, mi interés es que salga más carne. Ahora sí. Qué guapo está este juego, tío. No terminan de trabajar en condiciones aquí, eh. Ahora sí. Me van a llenar este almacén, eh. Aquí tengo también posibilidad. Pero bueno, por ahora no. Y aquí el tema del oro que también lo miraremos. Vamos a escuchar. Estoy bastante contento, eh. Como se está gestionando siempre el problema de los trabajadores. tres, pero bueno, es cosa normal. dos trabajadores necesarios. Ahora saldrán y me llevaréis el cobre aquí, ¿verdad? ¿O no? ¡Ostras! Qué edificios necesitan vapor. No eran conexiones, simplemente era... Vale, pues esto es una putada, eh. Esto sí que no me acordaba yo de esto. Bueno, quietos aquí. Vamos a ver. Vale, pues me lo tengo que buscar yo la vida. Bueno, bueno, bueno. Pues esto sí que ha cambiado un poquito los planes. Tengo que empezar a sacar aquí, eh. Bueno, vamos a ver. Sí. Porque más cerca... Un segundito... Me da la tos. No. no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas ostras que eso no está conectado no me jodas no me jodas no hay... si el mago no es suficiente o que pasa no lo tengo puesto arriba, pues ahora bajo venga mira, ahora me lo llevan arriba lo dejan aquí y rápidamente que es un camino demasiado largo, ¿vale? por eso quiero almacenar aquí mira tú lo que se me está armando aquí con los fantasmas ahora sí no, me lo ha dejado aquí vale hasta que no venga por aquí el... el exorcista o lo que sea esto el exorcista chungo, ¿eh? no entiendo no entiendo cómo no vienen o sea, en serio, ¿eh? no hay ruta que se lo impida quito aquí, tío ¿qué pasa? chungo, 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 chungo... esto estaba mal vamos a ver aquí así mejor Venga Bueno, aquí los exorcistas pasan del asunto o qué Ahora, 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 ahora Menos mal, tío Claro Faes me están haciendo demasiadas ya, eh Bueno, ya veremos, a ver Igual meto otra fábrica más Joder, que me lo llena, tío ¿Cómo es posible? Mierda CRS sin querer Como están aquí pegados los dos Fijaos como ya empiezan a almacenar, ¿vale? Esto es lo que quiero A ver, a ver, a ver Parece ya que se vuelve a normalizar todo de nuevo Ostras, el tema de las bebidas Quieto Tengo que bajar un poquito el pistón, eh O hacer más industria Que seguramente es lo que vamos a hacer Jope Bueno, tengo que empezar aquí, ahora, eh Venga Espero ya solucionar el problema de la población, tío Que me falta siempre gente Vamos a ver Bien Bien ¡Gracias! Bien Ahí viene más gente Vale, empieza a haber desempleo Eso ya me gusta más A ver Bien Vaya Teatro Joder Ahora me viene ya esto Tendré que montar un teatro Igual le monto aquí arriba ¿Cuánta gente necesita? Aquí viene con los utensilios Vale, acceso a un pozo Eso sí que puede ser posible Venga 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 Y ahora la bandería es posible Que también necesitemos Ya, ya lo sé Venga 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 Bien A ver si esto más o menos lo dejamos ya ventilado Llevamos ya media hora Bueno Es que me gustaría por lo menos el tema este de los utensilios Ya dejarlo solucionado ¿Por qué no me traes aquí utensilios? Si les tengo aquí ya ¿Qué es lo que ha traído? ¿Qué es lo que ha traído? ¿Qué es lo que ha traído? Bien, vamos a dejarlo así por ahora A ver que pasa Vale, parece que esto ya vuelve a estar otra vez equilibrado Y vuelven otra vez de nuevo Ahora volvemos otra vez Bien Bien Vamos a ver así. ¡Jope! Genial. ¿Ahora qué les pasa aquí? A ver. Lavandería. Esta sí que me lo suponía yo que podía pasar. Entonces vamos a ponerla ya. ¡Venga! ¡Jo! Otra vez esto paralizado. Y vuelta. ¡Ostras! ¿Y aquí? El teatro. Lo voy a tener que hacer también, ¿eh? Un teatro ponerle aquí. Antes de nada, no obstante, voy a darle un poquito caña a esto. Si me gustaría dejarlo todo esto zanjao antes de dar por finalizado el episodio, para que así en el siguiente centrarme en otras cosas. Vale. Vale. Quito aquí. Esto me gusta más. Volvemos a empezar. No, sin antes, voy a hacer otro teatro, ¿eh? No, sin antes. Vale. Quieto aquí. Venga. Venga. Bien. Un logro desbloqueado. Navicidio. No sé lo que significa eso. Ahora sí parece que la cosa está yendo, ¿eh? Aquí llegan más utensilios. Vale. Mierda. Ya empezamos a tener otra vez necesidad de mano de obra. Es que necesito mejorar este almacén, ¿eh? O hacer otro almacén. Necesito que ya mejore las casas al siguiente nivel. Y va a ser así, ¿eh? Porque ya no hay aquí... A ver. Ahora sí. Y van a venir más habitantes, con lo cual ahora... Volvemos a estar dentro del juego. Tarda muchísimo esto. Pero sí es cierto que siguen trabajando. Vale. Vale. Vamos. Bien. Ahí nos viene más... mirad necesito otra de bebida vale bien 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 ahora es el almacén aquí y que venga el hierro aquí le damos un poquito más de comida es que hay que ir ajustando porque claro cada vez somos más habitantes hay que alimentar más bocas entonces poco a poco tenemos que ir haciendo ciertos ajustes el tema de la bebida me preocupa con eso yo creo que lo solucionamos va llegando a todo el mundo y va viniendo más gente ahí los tenemos ahora la carne si va pues la carne la subimos un poquito más la bebida la bajamos un poquito bien vale quitos aquí venga bueno pues yo creo que lo hemos conseguido quiero ver el balance pero creo que el balance de dinero creo que estamos bien vale llegamos a los 60 hogares con los impuestos bien lo que voy yo aquí total ingresos 4000 salarios 2.800 4.041 y construcción pero estos son cosas que he construido o sea que bien me interesa esto en el sistema de felicidad a ver si se activa ya también esto parece que va eh de hecho voy a hacer una última cosa ya antes de finalizar el episodio venga venga No llega trigo, ¿eh? El trigo tengo que bajar la exportación, tío Bueno, el tema del herborista No hay problema Ya empieza a llegar nuevo hierro Eso ya lo haremos para el siguiente gameplay Jo, que chulo está quedando, tío Bueno Ya sabéis que la meta de esta partida es esto El dinero, que yo creo que no va a haber problema Y los automatas Que para eso estamos almacenando aquí hierro Que nos va a hacer falta, ¿vale? Vale Una de las preguntas que tengo yo es Si para los automatas hace falta que haga las mansiones Yo diría que no Si quiere que tenga 90 automatas Creo las fábricas de automatas y se acabó Me da igual que estén trabajando o que no estén trabajando Entiendo, ¿no? No sé, lo probaremos a ver Más que nada para no tener que preparar ahora aquí El tema de las mansiones Que ya sabemos Ya sabemos que cuesta su tiempo Hasta que lo logramos otra vez nivelar un poquito ¿No? Equilibrar un poquito Entonces, bueno Vale, pues yo creo que vamos a dejar el vídeo ya por aquí Está genial esto Está genial Bueno Para ello Vamos a hacerlo por aquí Estábamos en el episodio número 20 ¿Puede ser? Sí Genial Muy bien Espero que os haya gustado Si es así No os olvidéis dejar un like Ya me perdonáis por el tema de la voz ¿Vale? Que está como está Y nada Nos veremos sin falta para el siguiente episodio Hasta luego a todos